¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo esta semana. Primero quiero agradecerles porque estamos subiendo y muchísimas gracias por suscribirse. Quiero decirles una cosita, a veces mis videos se ven ya cortados porque me están denunciando por copyright, así que se van unas partes. Si ustedes quieren ver el video completo, tienen que verlo como el primer día o en el estreno. Igual no nos van a parar y vamos a continuar con el chisme. F por el copyright. Vamos a comenzar con este video que me dejó con la boca abierta, anonadada. Resulta que la vela Porsche está en un video, primero en un ascensor solita y luego aparece ¿Quién? ¿Justin Bieber? ¿Qué? ¿En qué momento? O sea, díganme ustedes, ese es Justin Bieber, ¿verdad? O yo me lo estoy imaginando. Porque todos los comentarios que leí decían que era Justin Bieber, o sea, la vela está subiendo también como espuma. Yo no me había asombrado tanto desde la colaboración de Addison con las Kardashians. Sí me pareció muy extraño verlos juntos. Pero bueno, así es la fama. No recuerdo si Charly tiene una colaboración de estas, así que nos haya dejado sorprendidos a todos. Coméntenme ahí abajo si sí. Pero ya que estábamos hablando de la Charly, pues parece que ya volvió con Chase. Bueno, a ver, les explico. Hay fotos donde están súper juntos. Chase tiene las piernas encima de la Charly. Y además grabaron un video de TikTok con un audio que al final decía cha-cha. Cha-cha, cha-cha. Y ustedes saben lo que significa cha-cha, ¿verdad? Sí, obviamente. Así que para los fans de cha-cha y el chipeo este, pues parece que han vuelto. Los que no queríamos que volvieran era por el beso que se había dado con Nessa, ¿recuerdan? Y porque había sido una pequeña traición. La cosa es que Nessa sale a hablar a decir que todo fue un error. Sí, eso era un error. error que hice, pero no creo que deberíamos haber dado el miedo online, pero me regreso mucho. ¿Por qué? No lo sé, todavía estoy tan enamorado con Josh. Y no sé por qué, mucha gente está intentando hacer que se sienta como una cosa de mentiras, pero... Ay, Nessa se parece mucho a Chase, o es mi imaginación. Pero sí, Nessa, fue un error lo que hiciste, ya recapacitaste, así que todos felices y contentos. Bueno, no todos, porque parece que Chase está un poco triste y lo muestra en sus historias de Instagram. Es por eso que los paparazzis van y le comentan a la Charlie, oye, ¿por qué Chase pone estas cosas en Instagram? Súper madura, como siempre, las respuestas de la Charlie. Así que para los amantes de Chacha, ya están juntos, parece, nuevamente, siéntense contentos. Ya que siempre hablemos de las mismas personas, pues decidí como que buscar otros individuos a quien acosar, digo, este, a quien estoquear. Nuestra amiga Mitch Guerra me manda un video de una chica que dice que está subiendo como la espuma que ya no puede más, pero ¿por qué suceden estas cosas? Siempre sucede lo mismo cuando hay romance a la vista. Resulta que sí, esta chica que se llama It's Mitch, que ya tiene 7 millones de seguidores por si no la conocen, baila súper bonito, pues le están chipeando no solamente con una persona, sino con dos, con tres y quién sabe con quién más, ella tiene para elegir. El que más me sorprendió es Luis Arredondo, que ya tiene más o menos 3 millones, un poquito más de seguidores. Yo hasta le comento en sus TikToks, o sea que puede ser por ahí, pero no, porque también está este ruso, este que trabaja en México, es ruso, que trabaja en México, que se llama Black. Bueno, es ruso. También está tirándole maicito, pero no se queda ahí porque también entra a tallar Julio López. ¿Con quién se irá a ir esta chica? Vamos a estar al pendiente, pero sí, es muy buena bailando. De otros que también quiero hablar, que son nuevecitos aquí en este canal, es de Life, Life, del Team Life, como sea, pero vamos a hablar de Easy y Dancero. Daniel, que tenían una relación y pues ya no terminaron. Y los chicos muy maduramente salieron a decir que ya no estaban juntos. Sí puedo que yo a la hora de decirles qué está pasando y cómo fueron parte de todo, merecen saber. Mi relación con Daniel ya terminó. Lo amo con todo mi corazón. Eres el mejor niño y dejó una marca en mí. No siempre pasan las cosas como las queremos. Si estás viendo esto, te amo con todo mi corazón para siempre. Eso no cambia. Gracias por cada lágrima, por cada sonrisa, por todo tu apoyo. Te admiro. Es una persona increíble y vas a llegar muy, muy lejos. Fuiste mi primer amor y el amor más bonito. Bueno, ya para no hacerlo más largo, solo les quiero pedir a ustedes que respeten esta decisión. Hago este video porque todos ustedes son parte de mi vida y se merecen saber las cosas que suceden dentro de ella. Como ya vieron el video de Isidora, pues ya no estamos juntos. Espero que todos entiendan la decisión. O sea, son cosas personales y al final del día espero que nos apoyen igual que siempre. Quiero que sepan que Isidora es una niña increíble y espero que la sigan apoyando en todo, igual que siempre, o sea, igual que como siempre lo han hecho. Isidora, solo quiero que sepas que te amo y que me hiciste demasiado feliz. Sabes que siempre te voy a apoyar en absolutamente todo. Entonces tú dices, ah, qué bueno, todo terminó muy bien, pero no, señores, no. Porque vienen los tweets que nunca faltan. Te pedí que cuidaras mi corazón. Con una sonrisa y vibra positiva para todo el mundo siempre. Hombre, querida ex amiga, arruinaste mucho. ¿Y qué pasa si lo pierdo todo? No hay nada que no haría por ti. ¿Y de qué estamos hablando dirán ustedes? Pues parece que hay una tercera en discordia, que hay una tercera persona que se metió en su relación. Y pues yo leyendo los comentarios para enterarme quién podría ser, dicen que puede ser esta chica que se llama Steffi, que también es de su grupo. Ya se nombraron a nuestra querida Jimena Jiménez. ¿Ustedes creen que ella puede estar metida en esta situación? Mmm, lo dudo mucho, la verdad. Uy, esta sí no se la pueden perder, ah. Les cuento, así rapidín, rapidín el chisme. Resulta que el Pablanche, ¿se acuerdan de Pablanche? Es un tiktoker peruano que también habla de chismes. Pues sacó a la luz que Mon Pantoja hacía sorteos falsos. ¿Y por qué dice esto? Pues la Mon Pantoja estaba sorteando plata, o sea, dinero, aros de luz y otras cositas más que tienen que ver con premios y tiktok. La ganadora del aro de luz era una chica peruana. Y pues Mon Pantoja le dijo que no le podía enviar el aro de luz, obviamente, porque estaba en otro país. Y que le iba a enviar el monto de cuánto costaba el aro de luz, o sea, en dinero, en plata. Todo bien hasta ahí. La chica le escribió, le escribió, le escribió y nunca le respondió. Y cuando ya por fin le respondió, le pidió su tarjeta de crédito, o sea, el número de tarjeta. ¿Y para qué te piden? No la tarjeta, sí, donde te tiene que depositar es a la cuenta del banco, no a la tarjeta. Eso fue como que un... ¿What? ¿Qué está pasando? Luego de eso, ella siguió esperando y nada que le depositaban. Y pues Mon dijo de que ya le debería haber llegado, ¿no? O sea, ella estaba también preocupada porque no le llegaba. La chica empezó a investigar y el único que le llegó el premio fue al ganador de México. Pero lo de los otros países no le llegó. Entonces Pablanche empezó a hacer todo el lío diciendo que Mon había fingido todo este sorteo. Y ustedes saben que hay mucho sorteo falso en la red. Los ganadores que yo les hablo, me comunico con ellos y ellos no me contestan y yo estoy... Chelitos, ¿por qué no le contestan? Si ella les habla a cada rato. Miren cómo les habla, cómo les escribe a cada rato a los ganadores. ¿Por qué son así con ella? La cosa es que su amor, Edwin, salió a defenderla. Y dijo que pues ellos no hacían el sorteo. Que el que lo hacía era la empresa que los contrataban. Que ellos no sabían absolutamente nada. Entonces el Pablanche se la agarró con el Edwin. Sí. Ahora, pues en estos momentos, debe estar publicando cosas como que de la ex del Edwin. Acá les cuento. Dicen que la ex de Edwin le habló a Pablanche para decirle de que él la había engañado con Mon. O sea, le había sido infiel. Y que ella tiene todas las pruebas y se las va a mandar. Todo esto salió porque el Edwin defiende a la Mon acerca de los sorteos. Imagínense. Estamos con el pendiente Pablanche. Pero después vamos a subir un video acerca de este tema. Porque esto sí está que... Uy, no. Pobre la Mon va a terminar. ¿Qué habrá en esas conversaciones? Todos queremos saber. Vamos a continuar con la sección que lo voy a robar. No, bueno. Esto es un spin-off de que la voy a robar. Porque solamente vamos a hablar del Kevlex. ¿Qué pasó con el Kevlex? Había salido un video donde decían de que ellos, o sea, Fer y Kevlex no estaban juntos. Porque él había dicho que solamente eran amigos. Pero luego se ven mensajes como estos. Ya prontito, te extraño. Entonces ahí todavía hay algo. Para confirmar, pues en una entrevista al Kevlex se le escuchó diciendo que sí. Que sí salía con alguien. La pregunta yo la lanzo muy genérica. Vale, ya pues si él la quiere contestar adelante. Nos han preguntado si está saliendo con una chica. No voy a decir el nombre. Yo imagino que él ya sabrá a quién se refiere. ¿Quién era? Yo no voy a hacer ni un nombre. Lo dejo ahí. Si quiere responder, quiere responder. Si no, pues no. ¿Quiere responder? Hola. Sí. ¿Qué? Estoy en eso y pues sí estoy saliendo con alguien. Eh, amor. Una chilena, dice su amigo. ¿Qué otra chilena conocemos que haya estado cerca del Kevlex todo este tiempo? La Fer, pues. A mí no me engañan. Obviamente todavía son amigos porque la distancia no los deja estar juntos. Pero me imagino que cuando estén juntos algo van a hacer, ¿no? O sea, de pareja, novios, algo, ¿no? Y para aclarar el tema del Pepe, pues acá les presento a Pepe, el conejo de Domelipa. Y ya sé que Pepe es un meme, chicos. Pero fue demasiada coincidencia que Dom esté pidiendo a Pepe y que Kevlex haga ese TikTok. O sea, por eso lo puse. Lamentablemente, lo que haga uno, lo van a relacionar con el otro. Por ejemplo, nuestra amiga Sam nos manda este video acerca de las pulseras que ellos tienen juntos. O que se parecen bastante, ¿no? Entonces también los relacionamos que tienen la misma pulsera. Nuestra amiga Rosa nos manda que ella había dicho, Domelipa, que pongan corazones azules en los comentarios. Y lo relacionan con el cabello azul que se pintó Kevlex. Encima, Dome, a un comentario de Kevlex, le pone like. Entonces todo el tiempo los van a relacionar. Aquí estamos solamente para divertirnos y disfruten el cotorreo. No vengan a sacar la raíz cuadrada que no, que este, para aquí, para allá. No, pues disfruten, disfruten el chisme. Además, no sabemos si ellos se van a volver a ver. Ellos están felices cada uno por su lado. Nosotros acá estamos nada más tirando información a lo loco. Pero en mi corazón está que lo voy a extrañar. Y va a estar por siempre, lo siento. Vamos con nuestra sección Kuna, Papi, Kuna, Kutupla, Kutupla, Kutupla. Después de que Kuna está poniendo como loco videos con su nuevo amor. Que para unas personas dicen que no, que él lo cambió por Pepsi. Bueno, a mí particularmente sí me gusta más Samuel que el nuevo. Pero los gustos de Kuna. El Samuel también empezó a poner historias con su Steph. O sea, historias pasadas de los momentos bonitos que habían tenido. Pero ese no es el problema con el Kuno. Resulta que puso un tuit. Si supieran cómo es esa persona, en realidad les daría asco. Por algo me alejé y bloqueé de todos lados, incluyendo mi vida. Y tú dices, ¿qué ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La gente empezó a decirle, ah, lo estás diciendo por Samuel, Samuel, Samuel. Y él aclaró. No hablo de ese. O sea, de Samuel. En como dijeron, no hablo de ese, empezó. Ay, que sí, Jimena, 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 Jimena. Después siguió tuiteando porque a él no lo paran. Qué triste vivir y ser una mentira. Quiérete. Y para completar, hizo un video donde le decía a una amiga X. Que se dé cuenta que esa persona no la quiere y tanta cosa, ¿no? Entonces todo el mundo dijo, ah, esos indirectos van para Jimena. Amigueto es para ti, que de ti él se quiere aprovechar. En cambio, Jimena, como ya había escuchado todos esos comentarios. Aclaró en un vivo que ellos están bien. O sea que, que arreglaran las cosas y también lo puso en un tuit. Nenes y nenas, ya se acabó todo esto. Y él y yo ya hablamos. No vamos a volver a ser amigos, pero ya sacamos lo que teníamos que sacar. Y por fin se acabó todo. Entonces esos tuits no son para Jimena, pues. Deben ser para otra persona, porque ellos ya estaban bien los dos. No creo que van a volver a la polémica que tanto daño les hizo. Ni locos que fueran, ¿no? Igual también estamos con el pendiente, no se preocupen. Vamos con nuestra sección. Privé, quédate aquí para ver a Privé. Estoy cantando raro porque ahora tengo fracas, chicos. Estoy muy adolorida, pero bueno. Vamos otra vez. Vamos con nuestra sección. Privé, quédate aquí para ver a Privé. Las redes explotaron. Sí, señores. Lo que no pensábamos que íbamos a vivir este 2020 se está viviendo en estos momentos casi para terminarlo. Pues resulta que están juntos Mariam, Orson, Darian, Amaranta. Y por supuesto, Nicole. Si no entendieron bien, sí, Nicole y Darian están juntas. Están pasando días de spa, masajitos, Darian les compra flores, se van al Starbucks a tomar cafecito. Y son los mejores amigos forever and ever. Hicieron masajito y nos hicieron... ¿Qué fue lo de la cara? Facial. Facial. Y está muy cool. Esto me siente muy linda mi piel. A ver, tu piel. ¿Te sientes renovada? Me siento. Solo para decirles que me están escribiendo mucho que si tengo una cuenta secundaria, no, no tengo una cuenta secundaria. ¿Sí tienes? No, es fake y se está haciendo pasar por mí, pero todos piensan que si soy yo, no soy yo. ¿Sí eres? Entonces, pues no, no la siguen. Yo me di un tigre tan pescita, porque yo me di una cosa por el resto. ¿Qué? Yo en batita. Yo en batita. Pero... Oye, ¿a ti no te dieron bata? No, me di un tigre tan pescita. Oigan, Darian nos compró rosas. Yama le compró rosas también. Hermosa. Después de todo eso, pensamos, bueno, ya ellos están juntos, pero no, también se sumó Big Soto, que era su cumpleaños y los celebraron juntos. ¡Yama le compró rosas! ¡Wow! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Un brindis leve No, eso no, porque Valió Ya cumplió 40 años Y dónde está Jan, yo me pregunto ¿Dónde está, chico? Intégrate No te avergüences Acércate a ellos, son un grupo de amigos muy bonito No seas tímido, chico Y ve para el grupo Jan está pensando en las preguntas incómodas Que le hacen por Twitch ¿Cuándo fue su último beso? Darío, ahorita hace La cara de Jan Julián, ¿por qué eres tan sapo Si no tienes cámara, Daniel? No seas abogado del pueblo Julián está ahí como con él Dando los detalles Observen el ojo derecho de Julián ¿Vieron cómo se rió Jan? Vio como dos años Como de la pandemia No, no, es de la pandemia no Que si les gusta a alguien en este momento Solo contesten sí o no ¿Sí? Sí No Bien Bien Pues sí, sí No, no te gusta a alguien en este momento No lo sé No lo sabes No lo sabes No lo sé No lo sabes Como para sacar la cuenta Con quién estaba en esos días Bueno, la cosa es de que Jan No anda con los otros chicos Pues no Y me parece una pena Porque todos se deberían llevar Súper bien Igual Marian Cuenta cómo conoció a Nicole La conocí en la casa de las 4.04 Porque Orson me llevó Y conectamos súper bien Es con la que mejor me llevo Bueno, ella y Amaranta Las quiero mucho, mucho, mucho Y así Y con Nicole ya había jado Y así Andamos como que en el mismo trigo Nuestros novios trabajan juntos Iba a pasar Ellos son un círculo De que todos se van a conocer Así que en algún momento Iba a pasar Y me parece genial Que se la estén pasando De la Refury Funfly O sea, súper bien Los que no se quieren hablar Pues que no se hablen Otra persona que la está pasando súper bien Y debe estar feliz Es el Orson Porque no saben quién llega a México Nuestra amiga Mercedes Nos dice que la Ana Paula número 2 Llega a México Para tomar sus fotos con el Orson Bueno, no para eso Pero sí llega, me imagino A hacer TikToks A hacer vida social Y a pasarla súper bien Y a conocerlo, ¿no? Porque tanta cosa Que le estaban diciendo por redes Me imagino que vas para conocerlo Espero nada más Que no utilices a mi Orson Para hacerte más famosa De lo que eres Que el chico ya tuvo suficiente Ya que todo el mundo Ahora está viajando como loco Y no entiendo cómo Pero la gente pues Se olvidó de la pandemia Que importa Los chicos de Privé Han decidido ir a ver a Naim Pero no se pueden ir Porque solamente le faltan Los pasaportes A Marian y a Orson No se puede leer nada No puedo Nunca le doy nada O sea Darían extrañas a Naim Mucho Pero ya vamos a ir pronto Para allá Vamos a ver En cuanto a Orson y yo Tengamos nuestros pasaportes Sí, es que estamos esperando Que ellos saquen su pasaporte Para poder ir Pero ya Ya, ya mero Bueno, pónganse las pilas Que todo el mundo Los quiere ver juntos Ya que todo el mundo Está viajando Ya pues les doy Como el empujoncito Porque qué puedo decir yo Que no lo hagan Pues no, igual lo van a hacer El más contento va a ser Naim Que para extrañándoles Y poniendo Día 1 sin ustedes Día 30 sin ustedes Ya pues ya Por lo menos que los vea Hasta aquí el video de hoy Si te gustó el video Dale like Suscríbete Y activa la campanita No te olvides de ir a verme A mi Instagram Apóyenme Y síganme Que es completamente gratis Háganlo por el dolor Que estoy sintiendo En estos momentos Que no puedo ni hablar Pueden ir a ver el chisme Por donde quieran Séquenme la vuelta Pero no me dejen Gracias